¿Qué es la prensa en casa? Yo en casa siempre he tenido todos los periódicos. Mi padre es un lector de periódicos bastante incisivo y yo siempre he convivido con la prensa en casa. Aparte soy un gran oyente de radio. Desde niño la radio deportiva, ahora la radio más política. En fin, yo creo que ha sido un hábito que he tenido desde niño. Desde niño y desde adolescente. Y poco a poco, a través de descubrir que eres una persona curiosa, que siempre te gusta saber más, que te gusta conocer a las personas que realmente mueven los hilos del poder en todos los ámbitos, llega un día en el que te lanzas. Siempre siendo muy joven y tomando una decisión muy importante a una edad muy temprana. Pero yo en particular estoy satisfecho, la verdad. Los periódicos de tirada nacional se enfrentan al reto de tratar de combinar la información en papel con la información en la web. Ahora mismo, si tú entras en las redacciones de los periódicos de toda la vida, del ABC del mundo o del país, te encuentras casi dos redacciones. Una muy joven, muy pujante, de chavales que empiezan, que están principalmente vinculados a Internet, y otra más tradicional, más clásica, de gente con muchos años, o de grandes firmas que están más vinculados al papel. El gran reto, al menos en ABC, es combinar esas dos redacciones. Ahora, pasados los años, recuerdo a los amigos, que todavía los tengo, los compañeros de clase, que todavía tengo muy buena relación con ellos, y que ahora están distribuidos por todos los medios, en todo tipo de periodismo, deportivo, político, económico, en papel, en web, en tele, en radio, en fin, y eso de alguna manera te hace tener un recuerdo muy bueno, mantener amistades de aquella época. Y luego yo, en particular, la facultad, yo la aproveché mucho, aprendí muchísimo, estudié muchísimo, tuve oportunidades para hacer prácticas en medios buenos, y bueno, la verdad es que no me puedo quejar, me ha ido bien, yo creo que tengo una base, no solo yo, sino mis compañeros de facultad, que es de los que puedo hablar, que tenemos una base sólida, que nos ha permitido ejercer la profesión con garantías. Dos consejos, uno, que se lean los periódicos todos los días y enteros, todos los periódicos, para que tengan un criterio sobre la información, sobre la actualidad, sobre las líneas editoriales, sobre las empresas en las que aspiran a trabajar, y en segundo lugar, que opten por formarse en todos los campos, es decir, que sean capaces de hacer una entradilla en televisión, hacer una locución en radio, escribir una crónica en papel, en la web, es decir, que utilicen todos los mecanismos que debe dominar un periodista. Hoy en día, antes, antes, podías elegir si querías trabajar en radio, podías trabajar en tele, pero hoy en día, los periodistas del futuro tienen que ser multimedia.